Y bueno, tenemos al método CART, que son estos árboles de clasificación. Es un método, son métodos algorítmicos que están basados en relaciones, están basados en regresión. El proceso interno es básicamente un proceso de regresión. Y una de las ventajas de estos métodos CART es que la variable dependiente, la variable dependiente, no necesariamente puede tener solo dos valores, como lo habíamos visto en el Logit. En el Logit o el Probit, la idea es que la variable de clasificación solamente funcionaba con dos, digamos, éxito o fracaso, por decir, ausencia, presencia. Mientras los árboles de clasificación permiten la incorporación de variables dependientes o la variable de clasificación puede tener más de dos clases, tres, cuatro, cinco clases, puede tener más de dos clases. Esa es una de las ventajas de este método, ¿no? El Nive bias también es un método que permite trabajar con más de dos clases. Ahí tal vez la ventaja respecto al Logit o al Probit. Ahora, el Logit o al Probit pueden ser adecuados, readecuados, para que trabajen sobre más casos o sobre más clases. Y eso sí, eso sí puede suceder, digamos, con el Logit ordenado o el Probit ordenado. Pero en su esencia básica, digamos, por ser variables binarias, tienen esa estructura inicialmente, ¿no? Así que vamos viendo esto del método CART. Como les decía, bueno, tanto el Logit como el CART como el Nive bias tienen la misma estructura en lo que uno quiere plantear, digamos. Hay una variable de clasificación que puede ser una variable de grupo, natural o artificial, digamos, natural en el sentido de que es una clasificación natural de la población, o artificial basado en que podría provenir de un método estadístico como los métodos jerárquicos o el K-Center, ¿no? Podría provenir de ese tipo de clasificación también, pero partimos de la idea de que estos tres métodos tienen una variable de clasificación. Y nosotros sospechamos, creemos o planteamos que hay un set de variables auxiliares, las covariables, digamos, ¿no? Las variables independientes. Hay un set de covariables que pueden ayudar a entender la clasificación que nosotros queremos plantear, ¿no? Por eso en el Logit, cuando creamos el modelito, lo que hacíamos es a la variable de interés le poníamos con todas las otras variables que estaban en la base de datos, por ejemplo, ¿no? Y a partir de eso le pedíamos que haga un modelito, ¿no? Lo mismo va a pasar con los árboles de clasificación, lo mismo va a pasar con el Nive bias. Necesitamos tener esos dos sets, digamos, de información. La variable de clasificación y las covariables, digamos, que pensamos que tiene algún tipo de relación. Los métodos van a ser seguramente mucho más poderosos siempre y cuando la relación entre esta variable de clasificación y este otro grupo de variables que nos pueden ayudar a la clasificación sea una relación un poco más fuerte, ¿no? Y eso es lo que hacen finalmente, ¿no? En el Logit lo que veíamos en la anterior clase era que la variable neumonía, ¿no? Con el gráfico que teníamos era una de las que tenían, incrementaban la probabilidad de muerte de una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, voy a correr algunos comanditos para esta clase en realidad, que es, vamos a seguir trabajando con nuestra base de datos del COVID de México, que es una base de datos relativamente grande, buena. Y sobre la misma base de datos, ¿no? Vamos a tratar de entender cuál es la probabilidad de muerte o qué puede... Vamos a tratar de clasificar eso, ¿no? Probabilidad de muerte basados en la información que ofrece esta base de datos, ¿no? Que son muchas enfermedades de base y algún tipo de información básica de las personas. Habíamos dicho que esto va a ser para personas de 90 años o menos. Nuestra variable de interés era la variable muerte. Íbamos a trabajar solamente con datos completos. Por eso hacíamos esto del Naomit. Y después habíamos dicho que... No, la incidencia de muerte de esta base de datos es bastante pequeña, ¿no? Al final es más o menos del 6%. Y teníamos que cambiar la codificación, ¿no? De tal manera que las variables de tipo factor sean efectivamente variables de tipo factor. Y si recuerdan, en la anterior clase habíamos guardado esta basecita, la COVID-2. Acá la habíamos guardado justamente para el CART, ¿no? Antes de hacer este cambio en las otras variables de enfermedades, ¿no? En el Logit no hay problema porque estas entraban como True y False, digamos, como una variable lógica. En el COVID, para utilizar el método CART, tal vez es mejor hacer otro tipo de cambio, ¿no? Por eso la he guardado, digamos, hasta este punto para usarla después en el método CART. Entonces, estos árboles de clasificación, ¿no? Lo que hacen en el fondo es generar eso, un árbol de decisión, ¿no? Donde en cada... Lo que se va a generar al final... Lo que se va a generar al final es un árbol que nos dé una idea de... Las variables más relevantes que permitan clasificar de mejor manera la variable clase que nosotros tenemos. Este método CART inicia con un nodo principal, que es como que el nodo raíz, que identifica, si quieren, una de las variables más relevantes que permite clasificar o iniciar esto del proceso de clasificación. Y a partir de eso va alojándose las siguientes ramas, ¿no? En el fondo, lo que hace el método son regresiones sucesivas, digamos, recursivas, para tratar de encontrar las variables con mejor ajuste condicionados a ciertas clases, por ejemplo, ¿no? Nosotros no vamos a centrarnos mucho en la parte teórica, sino más que todo en la aplicación de este método y entender un poco las ventajas, digamos, en cuanto a los otros. Justamente, primero, a diferencia del Logit, el método CART, si bien es cierto, inicialmente puede trabajar con todas las variables que le demos, el método, mediante el proceso algorítmico que tiene, nos va a identificar las más relevantes para hacer la clasificación. Es decir, que no necesariamente todas las variables que entren dentro del modelo se utilizan finalmente para la clasificación, ¿no? Esa es una de las pequeñas diferencias en cuanto a esto. Y dentro de su construcción identifican dos tipos de nodos, ¿no? Está el nodo raíz, que es como que el inicio del árbol, ¿no? Es el inicio del árbol, el nodo raíz. Después del nodo raíz es como un diagrama de flujo, digamos, ¿no? Un diagrama de donde se va, si se cumple tal condición, se va a la izquierda o se va a la derecha, por ejemplo, ¿no? A partir del nodo raíz. Y empiezan a haber así ramas o nodos que van a empezar a definir condiciones para que suceda la clase 1, la clase 2, la clase 3 o cuantas clases tengamos, ¿no? Entonces, se van a ir creando nodos. En cada nodo va a haber una especie de proceso de verificación o de... Va a ser como... Cada nodo es finalmente como un if, digamos, ¿no? Si cumple esta condición, se clasifica clase 1 o clase 2 o clase 3, digamos. Si no cumple esta condición, va dando una idea de esa división, digamos, de estos nodos. Y finalmente, ¿no? Y finalmente, al final del nodo raíz, está lo que se denomina un nodo terminal o un nodo hoja, digamos, donde el árbol finalmente florece, ¿no? Donde termina. Ese es un nodo hoja, que es justamente la última rama del árbol, digamos, ¿no? Que son los nodos terminales, que son donde efectivamente nosotros estamos seguros de la clasificación dada a las reglas que el árbol ha ido creando. Y entonces, esa es un poco la hermenéutica. Las ventajas de este método es que es muy, muy fácil de entender, porque es un método visual finalmente cuando uno lo termina de imprimir o de ver, digamos, en un plot, que es muy fácil de entender, muy amigable, ¿no? En ese sentido. Y su implementación igual es relativamente sencilla, ¿no? No hay muchas cosas ahí extrañas que hacer. Y por eso es uno de los métodos ampliamente utilizados, digamos, ¿no? Este método se utiliza bastante cuando uno quiere reglas específicas, digamos, un poco más claras para hacer clasificaciones relativamente rápido, digamos, ¿no? Uno puede generar un modelo, dada de alguna circunstancia, ese árbol volverlo una especie de protocolo y pasarlo, digamos, ¿no? Entonces, si uno tuviera, digamos, mucha información del coronavirus y a partir de eso desarrollara, digamos, posiblemente tenga o no tenga coronavirus esta persona y tenga un buen árbol de decisión, entonces podría ser un buen mecanismo para ir y decir, bueno, si esta persona, no sé, tiene estas características y además estas características y va entrando dentro del árbol, entonces es muy sospechoso que esta persona tenga COVID, digamos. Es un árbol que va a dar rápidamente una idea de pertenencia o de posible efecto o posible suceso en cuanto a una clase, por ejemplo, ¿no? En alguna de las tesis, en alguna de las tesis que ya he implementado, este método, por ejemplo, en la carrera lo que hacían es, era crear grupos basados en el tamaño de comercios, de tiendas de barrio, por ejemplo, y era bien difícil, digamos, para las empresas que, era bien difícil catalogar el tamaño de una tienda, por ejemplo, ¿no? Si es una tienda pequeña, mediana o grande, dado que la muestra que ellos tenían que sacar, de alguna manera tenía algún tipo de incidencia, si es que balanceaban más a las pequeñas o a las grandes, o la pequeña finalmente no era una grande, ¿no? Porque las tiendas de barrio finalmente varían mucho, fluctúan mucho respecto a su tamaño, ¿no? Un día, digamos, pueden ser pequeñas, al día siguiente pueden ser medianas, y al día siguiente bajar su volumen. Entonces, es un fenómeno que ocurre mucho cuando uno quiere ver, digamos, ciertas características de los puntos de comercio. O sea, hay una tesis en la carrera que justamente aplica el método CART para tratar de solucionar ese problema, digamos, ¿no? Entonces, lo que ha ofrecido ese método finalmente es darle a los encuestadores una tablita donde les decía, digamos, ¿no? Si esta persona, si esta tienda tiene un refrigerador, tiene un toldo, por decir, y tiene, no sé, tiene este producto, está catalogado como de tamaño medio, digamos, ¿no? Si en cambio tiene la característica ABC es de pequeño, si en cambio es tal característica es grande, ¿no? Entonces, con eso el encuestador podía en campo, digamos, hacer rápidamente esa clasificación a partir del árbol que le habían dado, ¿no? Y ese árbol provenía de un estudio, digamos, de las bases de datos donde trataban de identificar estas características, ¿no? Cosa que hubiera sido muy difícil utilizando un Logit, digamos, ¿no? Un Logit, ahí el encuestador no se le puede dar, digamos, el modelo Logit para que meta las características de las 50 variables que pueden haber y que después le arroje, digamos, si es o no pequeño, mediano o grande, digamos. Mientras un árbol relativamente es fácil de manejar y operativizar, dado que no solamente no trabaja con todas las variables, sino que identifica las más relevantes para hacer la clasificación. Ya, entonces, pensando un poco en las utilidades que podrían haber en esto, el ERE tiene una librería que está diseñada exclusivamente para los árboles de clasificación, y es la librería EREPART. Entonces, el primer paso para hacer este modelo de clasificación es instalar la librería y correr la librería EREPART. Esta librería está optimizada justamente para esto. Voy a utilizar la base de datos COVID-2, ¿no? El segundo paso, el segundo paso básicamente es usar la función EREPART para construir el modelo de clasificación. Es bastante directo el uso de esta función. Es utilizar la función EREPART para construir el modelo de clasificación. Lo que estoy haciendo acá, en realidad, es sobre la base de COVID-2, estoy diciendo que voy a cambiar la idea de la variable muerte, ¿no? Para el logic, esto era true si muere y false si no muere. Para que el árbol sea un poquito más vistoso, digamos, le voy a cambiar las categorías, digamos. Le voy a decir, si antes estaba como true, ahora eso que aparezca como muerte, ¿no? Y si antes era false, que ahora eso aparezca como no muerte, digamos, ¿no? Vivo podría decir, pero a lo mejor no muerte, ¿no? Y eso la voy a, voy a cambiar eso en la variable COVID-2, primer cambio. Y todas las otras variables que eran relacionadas a alguna enfermedad crónica, la voy a volver como variable sí o no, digamos, ¿no? Es neumonía, habla, lengua, cualquiera de esas variables la voy a volver como uno, no se olviden que era sí, y dos era no. Entonces, si es uno, voy a poner la opción sí, voy a ponerle esa etiqueta, y si es dos, voy a poner la etiqueta de no. En el logic, esto lo había metido como true y false, y era más que suficiente, porque el modelo trabajaba bien con esa estructura, ¿no? A diferencia de ponerlo así, digamos, que para el logic va a ser un poco más complicado, a veces va a tomar el sí, a veces el no para construir, y no es tan buena idea, mientras que está como true y false, siempre toman los trues para empezar a construir, si fuera la variable de tipo factor. Así que esos cambios son los que se hacen para este árbol en realidad, y esto es más que todo para que la salida sea un poco más amigable, más entendible, ¿no? Hago con regreso, y si ven ahora la estructura de nuestra base de datos COVID-2, todas las variables, o la mayoría de las variables ya son de tipo factor, pero con esas etiquetas, ¿no? Dos niveles, sí o no. Dos niveles, mujer o hombre. Salvo la variable edad, que sigue siendo una variable de tipo numérica, y después casi todas son de tipo factor. Esa es una buena, esa es una ventaja igual de estos métodos, que son bastante flexibles a la naturaleza de las variables. En este caso, todas de tipo factor, y una sola de variable entera. El método, el CART, en realidad este R-part, o este método CART, funciona con cualquiera, ¿no? Funciona, funciona con variables, o con co-variables, tanto cualitativas, cuantitativas, ¿no? De tipo factor, numéricas, ¿no? Igual va a funcionar, ¿no? Es, no tiene una restricción. Lo mismo que el Logit, ¿no? El Logit funcionaba con variables numéricas, o también con variables de tipo factor. El único cuidado que tenemos que tener al momento de hacer esto, es que no se mete una variable de tipo carácter, ¿no? Porque esa variable sí no tiene ningún tipo de, de uso para este tipo de modelos. Ya, a partir de eso, lo único que voy a hacer, bueno, antes de eso, igual como antes, como ya hemos procedido, antes de hacer el modelo R-part, voy a crearme la, la, la basecita de, de entrenamiento, y la basecita de prueba, digamos, la, la train BDE, y el test BDE, ¿no? La base de entrenamiento, y la base de prueba. Esto, esto lo hacemos para verificar cuán, es como una prueba de sensibilidad, ¿no? Para ver qué tan efectiva es la clase, la certificación que se está realizando. Corremos, 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 y ya está. Ya me, ya me he creado mi base de datos de entrenamiento, y mi base de datos de testeo. No sé si hasta ahí tiene alguien alguna duda, pregunta sobre alguno de los, de los, de las líneas que estamos haciendo. Ya, creo que no. Entonces, pasamos a lo siguiente, que es, definir el modelo. Acá, es, básicamente, lo mismo que el logic, pero con la función, repart. Voy a poner la función, repart. Quiero que la variable muerte, que está en la base de datos, la, la haga correr, con todas las variables, que están en esta base de datos. ¿De qué base de datos? De la base de datos, train.bd. De esa base de datos, quiero que haga toda la, la corrida. Está compilando, está corriendo, y finalmente, eh, vamos a tener, eh, inicialmente, este árbol, ¿no? Va a variar un poco, respecto al tamaño de la base de datos, respecto a la cantidad de clases que tengamos, ¿no? Ya está, ¿no? Es un proceso relativamente rápido, está bien, ¿no? Es, ya ha corrido. Y en mod 1, ya tenemos el modelo del, del árbol, ¿no? El modelo del, del cart. Si vemos el modelito del árbol, ¿no? Explorando el, los nodos creados por repart, ¿no? Como tercer paso, explorando los nodos creados por repart. Esos son los nodos que ha creado, ¿no? Esos son los nodos que ha creado, el, el método, ¿no? Dice que el nodo raíz, a ver, lo voy a ver así, ¿no? Hay un, hay un nodo raíz, ¿no? Hay un nodo raíz, hay un nodo neumonía, hay un nodo en base de la variable resultado, hay nodos, hay nodos bastantes con, relacionados a la variable edad, hay tres nodos que utilizan a la variable edad, hay otro nodo que utiliza la variable resultado COVID negativo, y hay otro nodo que utiliza igual a la variable neumonía 2, ¿no? Entonces estos son los nodos finalmente que tiene la base de datos. Esto está construido a partir de 369 mil observaciones, ¿no? A partir de 369 mil observaciones. Tal vez no vale la pena tanto entrarse acá, porque en la vista gráfica es la que nos va a ayudar un poco a entender esto, a verlo mejor. Lo importante de esto es que ya está creado los nodos que identificados. Si se dan cuenta, las otras variables que había, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, diabetes, todas las demás, no las ha tomado en cuenta, ¿no? Porque el algoritmo está optimizado de tal manera que identifique a las ramas principales para hacer la clasificación de la mejor forma posible, ¿no? Y son estas variables las que identifica justamente, ¿no? Hay una función que se llama el plot CP, ¿no? Este CP está, está, este CP es como, es, está referido a los parámetros complejos, Complex Parameter que tiene, o que generan estos árboles, ¿no? Son parámetros que un poco nos dicen, marcan de alguna manera la importancia que puede llegar a tener cada uno de los árboles, ¿no? O cada uno de los nodos dentro del árbol, perdón, ¿no? Marca un poco la importancia que tienen los nodos dentro del árbol. Y el plot CP justamente marca esa idea, ¿no? Viene a ser como una especie de lo que nosotros veíamos en componentes principales, como los eigen valores, por ejemplo, ¿no? Tiene un poco esa connotación, ¿no? en cuanto a la importancia de cada uno de los nodos que hay. Si esto yo lo compilo, van a ver que, bueno, lo vamos a ver un poquito más grande. Ahí está, digamos, es justamente el gráfico que logra este CP. No es usual esta salida, no es usual. Normalmente uno espera que hayan más puntos y como que se note una especie de quiebre, como en el caso de los ejes en valores, ¿no? Esto se debe seguramente a que alguna de las variables que están en la base de datos es muy útil para definir o para hacer la clasificación, ¿no? Lo que nos está diciendo es que las categorías que se han elegido dentro del árbol son como las más relevantes y no hay alguna, digamos, donde se note un quiebre, una rama, digamos, que no sea muy, que no sea tan informativa, digamos, ¿no? Por eso esta línea es bastante continua, ¿no? Es una pendiente bien ligera. Normalmente para otro tipo de clasos donde, hay más variables y le cuesta clasificar al árbol, entonces uno va a ver ahí una caída diferente, ¿no? Y va a identificar que hay nodos que ya no están aportando mucho en este caso, por ejemplo, ¿no? Tal vez eso lo podemos ver con un ejemplo adicional, digamos, después, pero podemos seguir con esto de la neumonía o con esto de la variable muerte que teníamos, ¿no? Y bueno, igual está esta función o este tipo de árboles también permite la realización de resúmenes con el comando, con este comando summary, y donde nos dan alguna información más acerca de la base de datos, digamos, ¿no? Ya nos empiezan a dar, nos empieza a dar en realidad un poco el resumen de todo lo que ha ido computando para que se haya ido armando el árbol, ¿no? Por eso ahí van a ver que hay variables, ahí aparecen ya todas las variables de neumonía, edad, resultados, diabetes, hipertensión, ¿no? Y un poco la idea de cómo está armándose esto de las decisiones de cruce, digamos, ¿no? Esto es básicamente para tener información más acerca del árbol, ¿no? Más acerca del árbol. La parte más útil de este tipo de métodos, ¿no? La parte más útil de este tipo de métodos justamente es la parte gráfica, ¿no? La parte gráfica. Esta función, Rpart, tiene su, tiene su propio forma de graficar, ¿ya? Entonces, para visualizar el árbol en nuestro paso 7, podemos utilizar simplemente el comando plot, pero no es de lo más elegante, ¿no? No es de lo más elegante, ¿no? Ese es el comando plot, por ejemplo. Ese es el árbol que nos sale como en el comando plot. No es de todo muy entendible, tal vez, tiene ahí sus problemas esta salida. Pero, más bien, ya ha aparecido una librería que trata de mejorar esta salida que ofrece el R, ¿no? En esta salida, por ejemplo, la salida de CPCS es muy buena, cuando hacemos este cart, o la salida del STATA también, pero la del R es bastante lamentable, digamos, ¿no? No tiene una muy buena estética para interpretar. Pero, no hace mucho ha salido esta librería Rpart plot, que ya genera una librería, ya genera una salida mucho más elegante, ¿no? Mucho más elegante y mucho más entendible. Entonces, hacemos el Rpart plot del modelito que hemos, hemos creado de esto de la muerte o no muerte, basado en la información del coronavirus. Y este es el árbol, que en este caso, sí ya está mucho más, mucho más entendible y manejable, Mucho más entendible y manejable. Ahora, este nuevamente es un árbol basado en la recursividad del método, lo vamos a ver mejor en una, de una forma más visual. Y este es el árbol, para este ejercicio, que saque el cart. No se olviden que tenía un montón de variables, y solamente estas son las que ha elegido como las más importantes. Entonces, aquí es importante tratar de entender cómo funciona el árbol. Lo primero que nos dice, este es el nodo raíz, ¿no? Este es el nodo principal, este es el nodo raíz, y todas las de acá son nodos hojas, ¿no? Son los nodos hojas, o los nodos terminales de nuestro árbol. Por ejemplo, el nodo inicial, la tiene la variable neumonía, ¿no? El nodo inicial lo tiene la variable neumonía. En este nodo, también se va a mostrar la dirección, la dirección de la condición. Si esta condición se cumple, pasamos al yes. Si esta condición no se cumple, si esta condición no se cumple, pasamos al no. Por eso, esta es la dirección, ¿no? El lado izquierdo es yes, y el lado derecho es no. Aquí nos está diciendo, nos está dando un árbol de clasificación para ver si esta persona puede o no morir, digamos, ¿no? O cuán probable es que muera, ¿no? En el fondo. Entonces, en cada una de las cajitas, en cada una de las cajitas que aparece, hay información, ¿no? Primero está la clase con la que se arranca, ¿no? Esta es la clase con la que se arranca, el nombre de la clase. No muerte, si se dan cuenta, aquí está no muerte. En verde están casi, Esas son las no muerte, no muerte. La primera fila está para no muerte. En todos los casos, para la clase, en realidad. Aquí está la única clase, muere, ¿no? Muerte, no muerte, no muerte, no muerte, ¿no? Entonces, la primera línea está reservada para la clase de clasificación. La segunda línea está reservada para la probabilidad del evento, o la probabilidad de esta clase en este nodo, ¿no? La probabilidad en esta clase. En este caso, la probabilidad de no muerte en este nodo. La probabilidad de no muerte en este nodo es de 0.94. Es una probabilidad muy alta de no morir en este nodo. Y la última fila es el porcentaje de la población que está concentrada en este nodo. En este nodo está el 100% de la información, ¿no? Que es que es natural, porque es el nodo raíz. A partir de eso, se van a ir desplegando las siguientes ramas, ¿no? A partir de eso, se van a ir desplegando las siguientes ramas. Y en cada uno, después de estas cajitas, si quieren, está la variable de decisión, con la característica, o con el punto de quiebre, digamos, ¿no? Para la decisión. Lo que nos dices, si la persona tiene neumonía, te vas a la izquierda, te vas al yes. Si la persona no tiene neumonía, te vas a la derecha, te vas al no. Una más sencilla, si la persona no tiene neumonía, te vas al no, y la conclusión es que esta persona no va a morir. Esta persona no va a morir. Si no tiene neumonía, la conclusión es que esta persona no va a morir. ¿Con qué probabilidad? Con 0.98. Con 0.98 probabilidad, que esta persona no va a morir. ¿Qué porcentaje de la población está en este, cae en este grupo? El 85% de la población. Entonces, esta variable, lo que nos dice es que puede ya clasificar al 85% de la población. Si no tiene neumonía, estamos seguros que no va a morir con una probabilidad de 0.98 y eso ocupa el 85% de la población. ¿No? Es una primera gran condición, si una persona no tiene neumonía, ya está, es mucho más fácil. Ahora, el 15% que falta del 100, aquí está el 85% de la población va a caer en esta clasificación, dice. El 15% que falta, tiene que pasar otros filtros para decidir si esa persona va a morir o no va a morir, o si su probabilidad de muerte o no muerte es alta o no. Entonces, el 15% de esas personas deberían estar en el otro nodo, digamos, en el nodo o en la rama, perdón, en el lado que pertenece al yes, digamos. Si esta persona sí tenía neumonía, si esta persona sí tenía neumonía, estamos en este otro nodo, donde dice, bueno, aquí está el otro 15%, aquí está el otro 15%. Este 15% igual no muere con una probabilidad de 0.7. Este 15% igual no muere con una probabilidad de 0.7. Y sobre esta, hacemos la siguiente consulta, en base al resultado del COVID, en base al resultado del COVID. Si el resultado del COVID fue positivo, nos vamos a la izquierda. Si el resultado del COVID no es positivo, es cualquier otro resultado que no es positivo, sería negativo o pendiente, nos vamos a la derecha. Lo más fácil, si el resultado del COVID no era positivo, si no era negativo, no tenía COVID o estaba pendiente, nos vamos a la derecha y dice que esa persona, las personas que tengan neumonía, pero el resultado del COVID no es positivo, no van a morir. Con una probabilidad de 0.84. ¿Qué tamaño de población representa este grupo? El 6%. Hasta aquí ya tenemos el 91% de la población clasificada, como no muerte y no muerte, basada en dos reglas, en la neumonía y el resultado. Si el resultado al test del COVID ha sido positivo, nos vamos a la izquierda y hacemos otra consulta. Y decimos, bueno, esta persona no muere con una probabilidad de 0.61. Bueno, ha bajado la probabilidad de no muerte, ¿no? Es decir, la probabilidad de muerte está subiendo. La probabilidad de no muerte está bajando. Aquí está el 9% de la población, ¿no? Aquí está el 91, aquí está el 9% de la población. Y hacemos la segunda pregunta. Si esta persona tiene una edad mayor o igual a 52, si tiene una edad mayor a 52, tenemos que hacer otra pregunta acá, ¿no? Pero si la persona no tiene una edad mayor a 52, si tiene una edad menor a 52, nos vamos a este nodo, que es el nodo de no muerte. Entonces, esta es otra tipología, ¿no? Las personas que tengan neumonía hayan sido diagnosticadas con COVID y tengan una edad menor a 52, tengan una edad menor a 52, es muy probable que no mueran, con una probabilidad de 0.76. Y este representa el 4% de la población. Este representa el 4% de la población. Y finalmente, bueno, nos vamos al otro nodo de las personas que sí son mayores a 52 años, ¿no? Y hay otra, ahí otra vez la variable edad está entrando como un clasificador, ¿no? Entonces, aquí significa que hay variables que pueden aparecer más de una vez en los nodos, ¿no? Y nos dicen, bueno, si la persona tiene menos de 65 años, menos de 65 años, esa persona no va a morir. Con probabilidad de 0.58 y eso representa el 3%. Y eso representa el 3%. Aquí la probabilidad es la distinta, ¿no? La probabilidad de no muerte de las personas entre 52 y 65 años es un poco más baja de las personas menores a 52 años, ¿no? Pero es un poco la idea de diferenciar estos dos grupos, según el método. Pero lo que nos dice, lo que sí nos dice es que las personas que sean mayores iguales a 65 años, la probabilidad de muerte de estas personas, la probabilidad de muerte, es de 0.44. Y aquí está la otra clasificación, ¿no? Entonces, así funciona este método CAR, digamos. No tiene muchas variables. Lo que nos está diciendo es que si una persona es mayor de 65 años, tiene resultado COVID positivo, y además tiene neumonía, tiene una probabilidad de muerte de 0.44, ¿no? Es una probabilidad de muerte relativamente alta, digamos, ¿no? Es relativamente alta comparada con las demás, ¿no? Entre todas. Y el mejor de los casos es que si una persona no tiene neumonía, no va a morir con una probabilidad de 0.98. Si una persona no tiene neumonía y no le han diagnosticado COVID, igual es muy probable que no muera, ¿no? Y si se dan cuenta, esto ya lo revelaba el Logit, ¿no? El Logit decía que la variable neumonía es una variable muy importante. Y para el método CAR, la variable neumonía ha sido elegida como el nodo raíz, porque es como la principal que va a empezar a darnos una idea de clasificación, ¿no? La principal que nos va a dar una idea de clasificación. Este gráfico es el único método que nos ofrece gráficos de ese estilo, el método CAR, ¿no? El método de clasificación o este árbol de clasificación. Es el único método que nos ofrece una salida de este estilo. Es el único método que nos ofrece una salida de este estilo. Y no sé si hasta esta parte tiene alguien alguna duda, pregunta, tal vez. Ya, creo que no. Ahora, como regla general, para ver este gráfico mejor, el Rpart Plot es el mejor. Hay maneras de tratar de arreglar la salida del plot original, digamos, con el que viene la librería Rpart, ¿no? Es utilizando esto de margin, utilizando esto de branch, y trata de mejorar un poco el árbol. Trata un poco de mejorar el árbol. Nuevamente, no es tan buen árbol, si se dan cuenta, no es tan entendible, digamos, neumonía, ano, muerte. El otro es muy bueno porque sí utiliza las características y te las define bien, ¿no? Mientras este no lo es tanto, ¿no? No es muy buena salida esta, ¿no? Pero puede ser una opción, ¿no? Habiendo el Rpart Plot, tal vez esa es mejor, ¿no? Habiendo el Rpart Plot, tal vez esa es mejor. Predicciones para la clasificación, ¿no? El siguiente paso sería hacer las predicciones para la clasificación. ¿Qué hacemos? Algo muy sencillo. Hacemos el predict utilizando el modelo CART que habíamos definido sobre la base de testeo, sobre nuestra base de testeo. No se olviden no se olviden que lo anterior que hemos visto es sobre la base de datos de entrenamiento, sobre la train BD. Este predict ahora es sobre la base de datos de testeo. Tipo clase, ¿no? Quiero que me prediga la clase finalmente. Hago coser esta línea y he hecho las predicciones. Han visto, ha sido sumamente rápida, ¿no? En el Logi tarda un montón y en el Night-Bias esto va a tardar mucho más hacer el predict porque en el caso del Night-Bias tiene que hacer el teorema de Bias para cada una de las filas de la base de datos y por eso es un poco más lento el Night-Bias, ¿no? Entonces aquí sale relativamente rápido. Vemos nuestra tablita de clasificación para ver qué tal. Vemos nuestra tablita de clasificación para ver qué tal. Y acá tenemos la variable clase, que proviene de la predicción sobre nuestra base de testeo y esta es la efectivamente observada sobre nuestra base de testeo también, ¿no? Entonces aquí las diagonales, la diagonal secundaria es un poco la que se tiene que observar porque esa es la mala clasificación en teoría, ¿no? Y estas son justamente la clasificación efectiva, ¿no? La que está en la diagonal principal. Esta tabla ¿para qué nos sirve? Al igual que en el caso de... Al igual que en el caso del Logi y del Provid, de esta tabla nos sirve para hacer una especie de prueba de sensibilidad con la... con el comando Confusion Matrix de la librería Carrot, ¿no? Hacemos el Confusion Matrix de la librería Carrot y el resultado, bueno, lo que nos tenemos que fijar aquí son dos cosas, ¿no? Uno es que el p-valor sea menor a 0.05 del test de McNemar y sí, ¿no? Entonces podemos estar seguros que la clasificación que se está haciendo está bien, digamos, está bien, está generando una... La matriz de confusión está generando si quieren una clasificación aceptable, digamos, o está clasificando... No hay, digamos, una presencia de variables independientes ahí entre la clasificación, ¿no? ¿Qué podría ser otra interpretación de este test? Y lo segundo que nos podemos fijar es el tema de la acurosidad, de la acuracidad, ¿no? ¿Cuán precisa es nuestra clasificación, ¿no? Y la acurosidad está en el 94%, que está bien, ¿no? Es una buena, es un buen valor, 94% con un intervalo entre 93 y 94. Si quisiéramos elegir entre el Carr y el Logit, este debería ser el criterio para elegir algún método de clasificación, el que tenga la acurosidad más alta. En este caso, si no me equivoco, el Logit alcanzaba un 0.93 más o menos y ahora estamos alcanzando un 0.94, incluso es más acurada, sin trabajar necesariamente con todas las variables. Se está trabajando con variable de neumonía, resultado del COVID, edad, ¿no? Solamente con esas. Entonces, trabajando con esas, la clasificación es muy buena, ¿no? Ahora, a esto, a este método del método CART, hay que sumarle otra de las tareas comunes que se hacen en este tipo de trabajos, ¿no? En este tipo de métodos. Y es el concepto de podar, ¿no? Es el concepto de podar. A ver, les voy a mostrar. Ahora, tal vez el concepto de podar no va a quedar tan bien en este ejemplo porque la idea de podar, la idea de podar es, como esta es una especie de árbol, digamos, con sus nodos, uno podría decir, ¿cuántos nodos hay aquí finalmente? 1, 2, 3, 4, 5, digamos, desde el nodo raíz, si quieren, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? La idea de podar es por decir, ¿qué tal si a mí no me interesa este último nodo y yo puedo clasificar aún sin tener este nodo? ¿No? Esa sería un poco la idea de podar. En este caso no se aplica muy bien, en este caso no se aplica muy bien, o sea, en este caso, en este ejemplo que estamos haciendo en realidad, no va a ser posible podar, no va a ser posible podar por una sencilla razón. Porque el árbol, el árbol, lo que presenta, se puede podar siempre y cuando las variables de clasificación ya se encuentren en nodos superiores, ¿no? Estos son como nodos niños de este, digamos, los chillnots de estos. Pero la última variable de clasificación justo aparece en el último nodo que propone el método. Este no se puede, no se puede podar, digamos. Si esta muerte apareciera acá, entonces uno podría decir puedo prescindir de esta clasificación y puedo podar a partir de esta línea, ¿no? Eso sí podría pasar. Así que a ver, vamos a tratar de ver alguno de los ejemplos del R acá, tal vez nos puede servir para conceptualizar esta idea de podar. Podar es justamente cortar, digamos, el árbol para no utilizar todas las características que hay, saber qué tal si tratamos de utilizar este ejemplito del R. Voy a poner ahí el el R part de este y vamos a ver el nodo de esto, ¿no? R part plot de z.auto ya, por ejemplo, este es otro tipo de clasificación, este es otro tipo de clasificación, aunque esta clasificación no sé qué tan útil es, ya, eh, habría que ver otro ejemplo, sí, porque esta no nos va a servir demasiado, veremos la iris cómo está, la iris, la base de datos iris es un buen ejemplo porque ahí puede clasificar en base a versículos, hace todos y todo lo demás, en base a sus otras características, ¿no? La base de datos iris podríamos utilizar tal vez como ejemplo para ver qué tal, ¿no? especies, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si queríamos utilizar la base de datos iris de la data iris, por ejemplo, simplemente deberíamos utilizar esto de especie, especies condicionado a toda la información de la base de datos, esto que se vaya a un árbol cualquiera, digamos, a un cart, ya está y hacemos el plot del cart, veremos, veremos si este es un poco mejor, es mucho más pequeña todavía, ¿no? Ya, por ejemplo, este otro ejemplo donde no se puede podar muy bien, ¿no? Porque la idea es que acá cuántas ramas tiene, una, dos, tres, ¿no? Hay tres nodos principales, en el primer nodo está la cetosa, en el segundo nodo la versicolor y en el tercer nodo recién aparece la virgínica, ¿no? Entonces, no se puede podar más, no se puede podar sin, sin que, sin sacrificar una clase, ¿no? Entonces, aquí igual es otro ejemplo que no se podría podar muy bien. Ahí hay que ir jugando tal vez con otras opciones. A ver, la idea de podar justamente es prescindir de ramas que ya pueden tener una idea de ser algo rebundantes, ¿no? Ya pueden ser ideas de ser algo rebundantes. Entonces, a ver, tal vez, ahorita voy a buscar un ejemplo de esto para el proceso de podado. Pero, a ver, en general, podemos tener aquí una idea, ¿no? El proceso de pruning o de podado justamente tiene la idea de eliminar variables rebundantes y crear un modelo de clasificación más robusto. Ese es el objetivo del podado. Estos ejemplos son importantes para decir que el proceso de podado no siempre es necesario. El proceso de podado no siempre es necesario. Y el proceso de podado se puede hacer siempre y cuando las clases ya hayan aparecido en nodos superiores a los terminales. Si las clases aparecen recién en los nodos terminales, no va a ser posible un podado. No va a ser un posible podado. Aquí en los nodos terminales ahí está apareciendo por ejemplo aquí el cetosa ya ha aparecido en un nodo anterior. Entonces aquí digamos ya ha aparecido en un nodo anterior. El versicolor ya ha aparecido en un nodo anterior. Pero la virgínica no ha aparecido en un nodo anterior. No ha aparecido en un nodo anterior. En el último en el nodo terminal está justo la virgínica entonces este no se puede podar. Este es un ejemplo donde el árbol no se podría podar. Lo mismo que sucedía con nuestra clasificación que nosotros teníamos antes. En este caso la variable muerte ya había aparecido en un montón de nodos anteriores a los terminales. Pero la variable muerte no. La variable muerte recién aparece en el nodo terminal. En un nodo terminal esta variable esta base tampoco se va a poder podar. Esta base de datos tampoco se va a poder podar de todo de todo bien. ¿Cómo funciona el proceso de podado en realidad? Que vale la pena ver. Y tal vez con eso vamos a ver que en realidad no vale la pena podar esto. Nos va a salir la misma secuencia de pasos nos va a decir que no se puede podar. Tenemos que utilizar justamente este parámetro complejo que está en el modelo en el CPTable. En el CPTable tenemos esta tabla que nos arroja justamente los valores para cada una de las ramas y todo lo demás. De acá el más importante es justamente este valor. Que si tuviéramos más raíces tuvieras una clasificación más compleja esa tabla sería mucho más grande. Lo que se hace normalmente para hacer el proceso de podado es decir bueno quiero elegir una de estas ramas quiero elegir una de estas ramas en este caso por decir la rama del menor valor en el esor que en este caso esa rama se encuentra en la segunda. Acá puedo decirle ¿en qué rama se encuentra el menor valor del exesor del CPTable? Se encuentra en la segunda fila. Aquí está el menor valor del exesor que es este 095. Sobre ese valor sobre ese pequeño valor se realiza el podado y en el podado el comando para podar justamente es este prun le decimos quiero que podes el modelo 1 considerando considerando el CP con el parámetro complejo el parámetro complejo de la fila que tiene el menor error del x el error lo único que estoy poniendo es este 0.01 se pone acá para decirle que ese es el mínimo valor que se puede contener para hacer el podado en este caso obviamente el podado no va a tener mucho sentido porque el podado va a devolver la misma figura porque no hemos hecho el podado en realidad porque no se puede podar en este caso entonces este comando de prun es justamente para hacer el podado pero se utiliza solamente cuando tenemos si quieren muchas muchas ramas muchas ramas y la clasificación las clases de la clasificación no han aparecido o han aparecido en nodos que no sean los terminales ya todos han aparecido en nodos que no sean los terminales entonces eso es algo que se puede utilizar ahí lo malo es que no es tan buena idea hacerlo esto acá veremos el ejemplo de esto como va z.auto versus z.prun ah bueno puede funcionar de esta manera en este ejemplo del auto por ejemplo en este ejemplo de esta base de datos que tiene el R por defecto que es este car test frame car.test frame lo que está en realidad es una base de datos medio grande y lo que está haciendo es tratar de clasificar justamente esto de la de la el millaje digamos la cantidad de condicionada al peso digamos eso es lo que está haciendo en este caso y en base a eso tal vez ahí si hay un ejemplo de podado voy a poner el spar mf row para ver más o menos cómo funciona este idea del podado 2,1,2 por ejemplo este es el en este caso este es el original en este método de clasificación que tiene el R por defecto este es el método original y el segundo es justamente el CP el podado este es el podado el podado y el original a ver voy a hacer el original y el podado acá en realidad la variable de clasificación está entrando una variable cuantitativa tal vez es un poco lo raro en este ejemplo digamos es una variable cuantitativa que está entrando como una variable que se quiere clasificar pero la clasificación está funcionando relativamente bien o el tema del podado lo que nos dice es que respetemos el primer nodo el segundo nodo se mantiene está el segundo nodo pero este tercer nodo ya no es tan importante porque es 1,2,3,4 el cuarto nodo ya no es tan relevante en el proceso de podado decimos que este se vaya este se vaya que es uno de los últimos nodos y lo único que queda es el nodo anterior S aquí está el nodo 24 el nodo 24 el nodo 20 y el nodo 31 el proceso de podado justamente ha eliminado este valor el proceso de podado justamente ha eliminado ese valor entonces esa es un poco la idea de este proceso de podado que tal vez ahí vale la pena buscar alguna base de datos que tenga muchas más ramas para hacer esto mucho más interesante y bueno como ha elegido el podado acá ha puesto un cp de 0,1 y ahí habría que ver justamente c.auto ahí podemos ver justamente la idea de la tabla que tenía de cps que esa tabla está en cp table acá entonces el valor más pequeño era 0,1 0,1 y a partir de eso lo ha ido podando ese es uno de los criterios que se puede utilizar para podar ahí está aunque aquí utiliza un cp mucho más alto le está diciendo que sacrifica mucho más esto estamos yendo hasta casi solamente la segunda rama no estamos yendo solamente hasta la segunda rama eso básicamente tal vez esto lo vamos a ver con otro ejemplo como una tarea les puedo dar tratar de hacer esto pero con otra base de datos no la idea es repetir esto con la misma base de datos el podado tal vez ha sido un poco lo complicado en este caso ya super entonces el proceso del podado como les decía básicamente es elegir un cp para el punto de corte digamos en el fondo es elegir un cp para el punto de corte si yo elijo este cp entonces estoy podando los últimos tres por ejemplo me estoy eliminando eso ahora si es que nosotros vemos si es que nosotros tratamos de ver el siguiente método el método CARL en realidad es básicamente eso y lo siguiente que es esto del podado el siguiente método de interés el siguiente método de clasificación que vamos a ver es justamente el método Nive-Valias este es un método ampliamente utilizado también como un método de clasificación la ventaja sigue siendo que es un método probabilístico es un método probabilístico todos los métodos que hemos visto el logístico es probabilístico la regresión logística era probabilística el CARL es probabilístico y este Nive-Valias es probabilístico también hay métodos que no son probabilísticos por ejemplo que son más basados en otras características en distancias por ejemplo hay un método de clasificación muy parecido al método de los K-Centers pero se basa completamente en distancias más que en probabilidades por ejemplo es un método que no es necesariamente probabilístico la ventaja es esa que este es probabilístico es bastante sencillo de comprender dado que proviene del teorema de Valles y tal vez lo más complicado o la desventaja de este en realidad es tiene dos desventajas este Nive-Valias tiene dos desventajas la primera es el tiempo de procesamiento conlleva un mayor tiempo de procesamiento que los anteriores dos eso en general siempre va a pasar si uno utiliza el mismo modelo tiene un mayor tiempo de procesamiento la segunda característica es que aquí está justamente eso el método de Nive-Valias tiene un fuerte supuesto de independencia tiene un fuerte supuesto de independencia cosa que tal vez uno pensaría que si está bien si existe en el caso del método logístico en el logístico en la regresión logística o en el método de Logit-Probit igual de alguna manera suponemos que las X son independientes o no están en funciones de ellas digamos y en cualquier caso igual podríamos tener presencia de multicolinealidad de ahí ese es uno de los problemas de la regresión logística en este caso de Nive-Valias eso se vuelve mucho más evidente porque acá estamos suponiendo de entrada que estos son independientes y se utiliza una propiedad en realidad de independencia para después desarrollar el método Nive-Valias entonces recordando un poco cómo funcionaba el teorema de Valias vamos a nosotros a definir a dos objetos acá el objeto C como la clase de interés la probabilidad de cierta clase digamos de que la clase sea igual a 1 2 o 3 digamos tenemos la variable clase y tenemos el vector X que son las covariables el resto de información que podemos pensamos que tiene algún tipo de relación si la información de las X no estuviera correlacionada con las C ya no tiene sentido porque simplemente sería la probabilidad de ser digamos si es que fueran independientes entre ellas dos uno de los supuestos es que X está vinculada a C ahora el supuesto fuerte es justamente que las X que podamos llegar a utilizar son independientes entre ellas pero antes de entrar a ese detalle es recordar un poco de que en que se conformaba el teorema de Valles el teorema de Valles se planteaba una idea de una probabilidad condicionada digamos esta probabilidad normalmente se la conoce como una probabilidad a posteriori y en nuestro caso vamos a tratar de construir esto el método de Nye Valles construye esto para cada individuo la probabilidad de que pertenezca a cierta clase condicionada a su información la probabilidad de que pertenezca a cierta clase condicionada a su información en nuestro caso con la base de datos que estamos viendo sería la probabilidad de que esta persona muera condicionada a la información que tiene y o si no y como como hace la clasificación en el fondo el método Nye Valles digamos en nuestro caso por ejemplo acá lo voy a poner como una como una notita tal vez bueno acá simplemente lo voy a mudar un rato en nuestro caso que calcula la probabilidad de que la persona la probabilidad de muerte condicionada a todo lo que hemos visto edad neumonía punto 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 a todas esas variables esta se la compara contra quien esta se la compara ya sea mayor o menor o algo se la compara contra otra probabilidad se la compara contra la probabilidad de no muerte contra la probabilidad de no muerte si nos acabo de hacer simplemente la negación la probabilidad de no muerte condicionada a las mismas características edad neumonía coma punto 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 el método night bias concentra toda su fuerza en comparar estas dos estas clases si hay una tercera clase esa tercera clase más y como actúa la clasificación la probabilidad más alta esa clase se le asigna al sujeto si este sujeto tiene una probabilidad de muerte de 0.50 y tiene una probabilidad de no muerte de 0.60 entonces se le predice que esa persona no va a morir porque tiene una probabilidad de no muerte mayor a la probabilidad de muerte si tuviéramos tres características acá es la misma idea se le asigna la característica con una probabilidad condicional más alta ese es en el fondo como funciona el night bias ese es en el fondo como funciona el night bias esto puedo ponerlo como una como una nota ahí digamos para tenerlo ahí pendiente así funciona el night bias en el fondo ¿cómo se construye? esta es la que se calcula en el fondo la probabilidad de de la de pertenecer a tal clase condicionado a la información ¿cómo construimos esto? a partir de estos tres elementos la probabilidad de que la clase ocurra que en este caso es esta se le denomina como la la probabilidad a priori la prioridad a priori la prioridad a priori es la prioridad de la clase si nuestra clase ¿de dónde se obtiene eso finalmente? por ejemplo si nosotros estuviéramos en la base train vd estamos en la base de datos muerte y estamos observando la variable muerte y esto le sacamos un table y esto le sacamos un prop.table prop.table ahí tengo las dos probabilidades a priori la probabilidad a priori a muerte es 0.06 cuando clasifique la probabilidad de muerte condicionada a las variables este valor de probabilidad de c proviene de esta tablita sencilla este 06 va a venir ahí y la probabilidad de no muerte va a provenir igual cuando esté evaluando la probabilidad de no muerte cuando esté evaluando esta segunda característica la probabilidad de no muerte entonces provienda este p de c de esta tabla estas son prioridades a priori son las bueno son probabilidades a priori provenientes de no información o lo que es lo mismo provenientes en este caso de esta base de datos lo segundo el segundo componente es la verosimilitud esta es la verosimilitud la probabilidad de la probabilidad de x dado c la probabilidad de que ocurra x dado que pertenece a tal clase la probabilidad de x dado que pertenece a tal clase estas x pueden ser múltiples estas x pueden ser múltiples esta en el fondo en bayesiana recordarán ustedes que es la verosimilitud el likelihood o la información esta es la información en realidad en bayesiana el p de c puede provenir de experiencias de datos de varios lugares en el fondo uno puede proponer incluso ese valor y el denominador que es justamente la probabilidad si quieren o la marginal digamos la marginal de x y en el fondo ustedes igual según si es que han pasado bayesiana se dan cuenta que el denominador en el fondo no importa cuando hacemos nosotros esta comparación el denominador es lo de menos cuando nosotros hacemos la comparación de las clases si recuerdan esto si yo construyo esta probabilidad para ambos casos van a tener exactamente el mismo denominador y se van a cancelar así que el denominador es el menos importante en este caso esa p de x uno puede no calcularlo en bayesiana haciendo los métodos uno trata de simular aplicando diferentes métodos de simulación para justamente tener la distribución completa en el night bias no es necesario esto es suficiente tener la idea del numerador el denominador no es para nada útil en este caso porque para comparar las probabilidades el denominador no está aportando en nada la información ahora donde está el supuesto finalmente donde está el supuesto de independencia cuando nosotros usamos muchos predictores es decir muchos x esta esta fórmula digamos esta fórmula que nosotros hemos visto acá se vuelve mucho más larga digamos porque esta se puede volver fácilmente en esta forma sigo teniendo la probabilidad a priori acá pero la la verosimilitud la verosimilitud finalmente puede ser un conjunto de covariables la x1 la x2 hasta la xn digamos si tenemos n covariables si es que estas no fueran independientes si es que estas no fueran independientes nosotros acá tendríamos una probabilidad sumamente conjunta digamos tendríamos como la probabilidad allá arriba digamos tendríamos la probabilidad de que x1 por decir la probabilidad de que x1 ocurra y además x2 perdón y además x2 ocurra punto 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 hasta que digamos la variable xn ocurra todo esto condicionado a c digamos esa sería parte del numerador por la probabilidad de c por la probabilidad de c si nosotros no suponemos independencia tendríamos que encontrar esta probabilidad conjunta de entre todas estas características tendríamos que encontrar toda esta probabilidad conjunta entre todas estas características la probabilidad de x1 y x2 y x3 y x4 y xn entonces para evitar esa calcular todo esto lo que hace es bueno vamos a suponer que x1 x2 x3 son independientes y si son independientes esto yo lo puedo escribir tal como está tal como está acá no puedo escribir exactamente tal como está acá todo eso finalmente yo lo puedo escribir como esto como son independientes como son independientes por propiedades de probabilidad si son independientes yo lo puedo separar en el producto y básicamente tengo esto tengo cada una de estas características en nuestro caso cuál es la probabilidad de tener diabetes de tener diabetes si la persona ha muerto cuál es la probabilidad de que la persona tenga hipertensión dado que la persona ha muerto cuál es la probabilidad digamos de que esta persona no sé de las otras variables tenga alguna otra enfermedad o haya tenido un resultado positivo al COVID si la persona ha muerto esas probabilidades son fáciles de encontrar también digamos en nuestro caso que tendríamos que hacer cuál sería la probabilidad aquí podemos cambiar cuál sería la probabilidad de diabetes de la de diabetes y acá le voy a decir que solamente quiero que utilices a las personas que han muerto quiero que solamente utilices a las personas que han muerto muerte sea igual a muerte para ver cómo está saliendo esto table de train beden muerte ahí está muerte y no muerte me falta esto la mayúscula entonces por ejemplo esta es la salida de estas serían las probabilidades de tener diabetes dado que la persona murió ya sabemos que ha muerto y esta es la probabilidad de que esa persona tenga diabetes dado que murió esta es la probabilidad de que no tenga diabetes dado que murió entonces con estas en el fondo se están construyendo cada uno de estos valores ¿no? cada uno de estos valores y a partir de eso se construye se construye las probabilidades para cada uno de los individuos se construye la información para cada uno de los individuos ya entonces pasaremos a los pasos igual esto lo bueno de leer es que toda esta conceptualización ya está programada en una librería ya está programada en una librería y esa librería es la librería E1071 ¿no? es la librería E1071 que tiene la función night bias entonces cargamos la librería ¿no? la librería E1071 como primer paso y creamos nuestro modelito un mod 1 de la misma manera como en el Rpart de la misma manera como en el Logged data le damos la base de datos de entrenamiento y acá le damos la la variable muerte condicionado o muerte nuestra formulita con toda la información de la base de datos para que explore todo lo que hay ¿no? y hacemos coser esto y ya ya ha obtenido el modelo exploramos los resultados del modelo y justamente son todas las todos los cruces que habíamos dicho ¿no? están sacando acá se está presentando todas las tablitas condicionadas a eso ¿no? que son las tablas de contingencia de donde sacan las probabilidades individuales de acá ¿no? probabilidad de tener diabetes la probabilidad de ser hombre dado que a muerte o no muere digamos ¿no? la probabilidad de neumonía la probabilidad de cierta edad digamos ¿no? dado que muere no muere y todo lo demás ¿no? en este caso en el caso de la edad es más que todo un promedio de edad ¿no? para calcular eso y bueno están ahí todas las variables ¿no? están ahí todas las variables eso es lo que nos saca finalmente en el modelo 1 utilizando el night bias de la librería de 1071 ya tenemos el modelito 1 y lo siguiente debería ser básicamente hacer la predicción hacemos el predict utilizando el modelo 1 sobre la base de testeo y le pedimos que nos prediga la clase esto es lo que más va a tardar en night bias ¿no? tampoco es tanto pero es el proceso que más tarda ¿no? a comparación de los otros métodos ahora no es la única librería ¿no? que es en night bias tal vez esta es una de las más amigables y similares a los anteriores métodos ¿no? hay otras librerías también hay otras librerías también ahí es bien poderoso hacer esto porque en el fondo es sumamente fácil ¿no? es con un concepto que se aprende que se aprende en inferencia o incluso en probabilidad 1 ¿no? ¿qué funciona este método? es con un concepto que se aprende en probabilidad de uno que está utilizando justamente esas probabilidades para ir calculando cada uno de los valores acá tarda tarda demasiado porque lo que hace es ¿no? fila por fila va calculando cada uno de estos valores tiene que calcular la probabilidad de muerte y no muerte comparar cuál es la mayor y en base a eso asignar la clase de muerte no muerte obtener la mayor y asignar la clase ¿no? eso es lo que hace básicamente este predict que ya está y el último paso que es de analizar la matriz de confusión la matriz de confusión el test de McNemar está bien esta es menor a 0.5 así que podemos proseguir y la curiosidad es un poco más baja si se dan cuenta que el Logit y que el que el Cart ¿no? la curiosidad es de 0.9188 que no está mal es una curiosidad alta digamos si fuera una curiosidad de 50 ya prácticamente no sirve ¿no? la curiosidad es la curiosidad o si quieren este grado de ajuste mayor a 80 o si en mayor a 0.8 es buena noticia digamos no estamos logrando una buena clasificación en esos casos mientras más cercano a 1 obviamente esto es mejor ¿esto cómo mejora? introduciendo más variables ¿no? introduciendo más variables y está ahí nuestra matriz de confusión los casos en los que ha acertado la clasificación y justamente eso ¿no? así que esos son los tres métodos que que vamos a ir viendo es el método logístico el método de del del Cart y el método de del NAY VALES ¿no? hay muchos usos para estos métodos ¿no? hay muchos usos para estos métodos y si hay muchos métodos para este método ¿no? tal vez como comentario para algunos para algunos de sus compañeros egresados para algunos compañeros egresados yo les sugería que podría utilizar por ejemplo un método de clasificación para hacer predicciones de trate y tráfico de personas o la calidad de empleos utilizando text mining por ejemplo sería básicamente agarrar una colección de no sé bajarse los datos de internet de twitter o de algunas páginas de empleo por ejemplo identificar algunas páginas o algunas ofertas de empleo que si se hayan vinculado a trate y tráfico y lo que hace el text mining más estos métodos de clasificación podría arrojar la probabilidad de que un anuncio esté vinculado a trato tráfico o a empleo precario por ejemplo ¿no? y cosas como esas instituciones como la UNDOC o la OIM digamos son instituciones que valoran mucho ese tipo digamos de aportes ¿no? porque son mecanismos de alertas que no tenemos ahora ¿no? hay un montón de actividad extraña en las redes y hay un montón de información que se genera que no se aprovecha ¿no? estos métodos están sumamente orientados a ese tipo de cosas ¿no? así que hay varios temas digamos para tesis que se pueden hacer fácilmente con cualquiera de estos métodos solamente hay que encontrar el uso adecuado digamos en cuanto a la temática ¿no? y ahí minería de texto o minería de datos junto con estos métodos de machine learning ya hacen hartas cosas ¿no? así que no sé si hasta acá tienen alguna pregunta duda nada nadie a ver les voy a pasar este archivito para que lo tengan a mano ¿por qué? les voy a dar una tarea para el resto de tiempo que nos queda ¿no? de manera de que ustedes vayan avanzando y en base a eso me vayan preguntando si tienen algún problema ¿no? la idea la idea la idea es adaptar la idea es adaptar el ejercicio a alguna base de datos ¿no? vámonos a bueno les voy a pasar más bien el código de esto que es el método de clasificación para que lo tengan ahí a la mano también ahí se los paso para que lo vayan viendo en el examen de esta parte va a ser algo bastante sencillo o sea bueno no tan sencillo o sea va a ser yo les voy a decir una base les voy a dar una variable de clase y les voy a pedir que realicen los tres métodos con los respectivos testeos digamos y elijan el mejor digamos el mejor va a ser seguramente el que logre una curiosidad más alta ¿no? y ahí digamos sacan algunos mapas o sacan algunos gráficos digamos en el caso del cart ¿no? en el caso del logit podemos ver ahí los efectos marginales para entender el problema ¿no? así que eso tal vez la variable la base de datos más interesante sobre sobre la cual se puede aplicar ahorita esto es la base de datos que tenemos de la ENSA ¿no? no se olviden que la ENSA tiene un montón de variables categóricas ¿no? fuma no fuma hay variables relacionadas a violencia por ejemplo ¿no? podríamos tratar de tipificar la violencia basada en algunas características individuales de las personas y de su contexto por ejemplo ¿no? así que igual sobre la base de datos de elecciones no hay muchas no hay muchas alternativas porque no tenemos muchas clases ¿no? no tenemos muchas clases ahí sobre la base de datos de elecciones esto de los clústeres funcionan bien este método de clasificación aún no a menos que tipifiquemos de alguna manera los municipios que tampoco es tan buena idea porque no tenemos ahí un clasificador bastante robusto para ese tipo de cosas sobre la base de datos de la encuesta de hogares igual se pueden hacer hay muchas cosas ¿no? es una base de datos relativamente grande hay información de las personas uno por ejemplo podría clasificar a los hogares como pobreza según algunas variables pero ahí no tiene mucho sentido clasificar por pobreza porque la pobreza en realidad es una variable que se basa en una clasificación del ingreso así que ahí va a ser casi automático si uno pone el ingreso la clasificación estos métodos normalmente son útiles cuando no se no se conoce muy bien la regla detrás de un proceso de clasificación en este caso de muerte no podemos saber por qué la persona ha muerto sino lo que sí podemos es asociar algunas características de por qué eso sucede entonces en pobreza no tiene mucho sentido violencia es un caso medio raro ahí podríamos ver bueno a qué se deberá digamos que las personas sufran violencia de tal tipo y tratar de entender algunos rasgos y sobre la encuesta hogares digamos tal vez lo que sí se puede identificar es los niveles de educación digamos esta persona ha llegado a la universidad o ha llegado a al terminar la secundaria completa o la primera incompleta basada en estas características por ejemplo ahí sería interesante porque los años de educación igual es una característica bastante extraña para calcular así que como tarea les voy a dar justamente esas dos ustedes elijan cual quieran cual quieren explorar y una de esas alguna de las dos les voy a preguntar sí o sí en el examen para que ustedes vayan armando algún o sea la idea es que elijan las bases las variables bien que no haya mucho problema ahí que tenga sentido su modelo de clasificación en el caso de la encuesta hogares aquí se los voy a poner como como ejercicios en realidad ejercicios ejercicios el primer ejercicio es usando la ENSA usando la ENSA ENSA para un año en particular para un año en particular cualquiera para un año en particular para una variable para para las variables o si no cree o defina defina clases de violencia de violencia en base a las variables de violencia en base a las variables de violencia de violencia y aplique y aplique los métodos de clasificación aplique los métodos de clasificación con las variables que considere que considere relevante relevante ese por ejemplo ya es un trabajo de investigación bien chiquito y poderoso estamos revelando los patrones de violencia detrás de la de la violencia física psicológica o sexual digamos que puede estar en cualquiera de los años del 2008 o 2004 en el caso del segundo punto es usando la encuesta hogares usando la encuesta a hogares para la clase para la clase nivel de educación nivel de educación que en este caso debería ser ninguno 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 primaria prima primaria incompleta incompleta primaria completa coma etcétera no hay que armar esas clases hay que armar esas clases o incluso puede ser ninguno primaria secundaria superior digamos tal vez eso va a ser mejor ninguno no sea muchas clases ninguno secundaria superior para la clase nivel de educación ninguno aplique aplique un método de clasificación un método aplique los métodos de clasificación aplique los métodos de clasificación aplique los métodos de clasificación considerando considerando las variables relevantes considerando las variables relevantes en el primer caso un logit puede funcionar si definen a la violencia como violencia no violencia si las personas sufren violencia o no sufren violencia y en el segundo caso el logit tal vez no es tan útil porque el logit no va a poder clasificar o al menos el logit que tenemos ahora disponible no va a poder clasificar cuatro clases solamente sirve el logit para dos mientras a menos que utilicemos el logit ordenado que tampoco es la idea hacer eso por el momento así que esto va a ser el logit para el logit no es necesario para el segundo ejercicio solamente sería el cart y el nalvalles si eso básicamente esa sería nuestra esos serían los dos ejercicios en esta parte que vale la pena un poco ir explorando uno de estos ejercicios con algunas variaciones si o si voy a introducirlo en el examen así que vale la pena que vayan tratando de probar así que a ver les voy a dejar van a seguir conectados solo que esperaría que vayan avanzando con estos dos ejercicios y si tienen algún problema escriben en el chat o si no acá me comentan algo no sé si hasta aquí tiene alguien alguna duda pregunta consulta y si no se viene se va a conectar para consultas si si voy a estar de tres a cinco voy a estar de tres a cinco vale si si por si acaso igual igual es por orden de llegada y por si acaso igual hay un otro curso que tengo de creo que 100 estudiantes igual van a estar así que traten de de conectarse medio temprano porque si es una es una de consultas de varias materias así que y eso sí pero voy a estar conectado voy a estar conectado y si no estuviera conectado me escriben nomás digamos me escriben me dicen quiero hacer consultas y yo les voy a pasar ese dato el enlace si es que no no me logro conectar tal vez tal vez me olvido haciendo algunas cosas pero si si no me escriben nomás por ya entonces a ver vayan avanzando con esas dos con esos